Gracias. Y nieves, es que falta nieves. Esperamos dos minutos. Yo voy a acabar antes, o sea que... No, espera que falta nieves y falta... Yo por la gente de casa también para que... A mis primas, a mis hermanos, a mi familia, espera un momento. Chico, veníos para aquí vosotros, así lo hacemos así, transversal. Que os vengáis aquí para hacerlo transversal. Voy a leerme esto. Bueno, pues vamos a empezar con la sesión de deporte, en el área de Deporte y Mal. Vamos a hacer a Mario Garbín. Bueno, ya nos vamos. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, los que estáis en casa también. La verdad que lo primero que hay que hacer es agradecer todo el esfuerzo que ha hecho el equipazo de RS de Canarias para que esto sea posible y que nos hayamos reactivado y puesto las pilas todo el sector deportivo pues para sumar y que esto se quede en algo muy grande. Bueno, vengo a explicar el análisis que hemos hecho en el área de Deporte y Mar, que es una de las 16 áreas en las que estamos trabajando. Bueno, como todos sabéis, la dirección técnica está en manos de Pedro Pulido, Metodológica Miguel y mi coordinador es Alejandro Serrano. Muy por encima, nuestra misión fundamental es ofrecer el marco de referencia que ya tenemos para el deporte en Canarias, potenciar el papel social, por eso la responsabilidad social deportiva de la actividad física del deporte y visibilizar el deporte como un elemento fundamental. O sea, todo esto lo tenemos clarísimo y vamos a por ello. Estamos, hay diferentes fases en el proceso, para los que no lo sepan, bueno, pues es un proceso bastante largo y ya hemos pasado la fase cero un poco interna, la fase uno es la que hemos realizado prácticamente los analistas, pues identificando, analizando y diagnosticando, pues cada una de las áreas y ya estamos en la fase dos, que es la de reflexionar, compartir y conectar. Entonces, esperamos que de aquí, pues salga alguna cosita más de la que está escrita en el documento, ya que como han dicho mis compañeros, es un documento súper dinámico y que tiene que ir evolucionando. Ah, y lo más importante viene después, en el 2022, concretar y planificar, que es lo que llevamos un poco reivindicando todos estos días, ¿no? Si no planificamos, pues no sabemos a dónde vamos y evaluar. Eso va a ser la clave y donde nos tenemos que esforzar para que el diagnóstico tenga sus indicadores, tenga sus planes de acción y sobre todo unos deadline, unos tiempos en los que tenemos que ejecutar y actuar. Bueno, esto es lo que hemos hecho. Dentro del informe de cada analista hemos analizado, pues, toda la normativa existente en cada una de las áreas y aunque no somos juristas para nada ni expertos en derecho, algunos, o yo por lo menos no lo soy, bueno, pues dentro del equipo había expertos en cada una de las áreas. En este caso, la parte normativa también supervisada y trabajada en conjunto con juristas. Luego hemos hecho una identificación de los agentes clave que tiene el área de Deporte y Mar, todos los agentes en los que tenemos que intervenir. y luego hemos hecho en un encuentro con diferentes referentes seleccionados por todo el equipo un DAFO. Hemos analizado las debilidades, las fortalezas, amenazas y oportunidades que tiene, en este caso, nuestro sector. Y, por último, hemos marcado los que creemos que son los objetivos más importantes para nuestra área. de aquí a 10 años, a 2030. Al final, esto es generar un sistema que es lo que queremos, que el sistema funcione de redes inter e intrainstitucionales con nuestro sistema deportivo. Bueno, ¿por qué necesitamos potenciar las funciones del deporte? Porque es un interés general, porque tenemos que hacerlo sí o sí y porque es nuestro deber y nuestra función y nuestra responsabilidad. la ley 1 barra 2019 nos lo dice. Bueno, y al final, la responsabilidad social deportiva es esto, ¿no? Necesitamos generar estas funciones sociales, culturales, educativas, económicas, salud. Todo esto lo tenemos en nuestro deporte. Entonces, lo único que tenemos que hacer es coordinarnos, basarnos en esta ley y potenciar, ¿no? Potenciar este papel social. Vamos a sumergirnos un poquito ya en el área de deporte y mar y vamos a ver qué deportes y actividades deportivas tenemos dentro del deporte y mar. Lo hemos dividido en dos, subacuáticos y acuáticos. Dentro de los subacuáticos tenemos el buceo deportivo o el submarinismo que se practica con botella, la pesca submarina que es la pesca también llamada de autoconsumo que se realiza en amnea, la amnea propiamente dicho, el snorkel, otras modalidades como el subwing que existe también, la orientación submarina, fotosub, fotografía submarina, pues todo lo que se hace por debajo del agua. Y luego la parte acuática, todo lo que hacemos por encima del agua, pues desde la vela con el aparejo fijo, vela ligera, vela latina, crucero, vela oceánica, pasamos al aparejo libre que es el windsurf, el kitesurf, el windsurf foil, todo esto que ya está evolucionando al foil y que ya es el presente, el surf, body, perahuismo, kayak de mar, kayak polo, remo, standard paddle, natación, aguas abiertas, esto es importante, no es natación y piscinas, natación aguas abiertas, tenemos una piscina natural aquí en Canarias que se llama Océano.